Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del caballero de espadas y el emperador en las cartas del tarot. El caballero de espadas representa la búsqueda de la verdad, la justicia y la claridad mental. Esta carta también puede indicar un periodo de cambios y desafíos, donde se requiere valentía y determinación para enfrentar los obstáculos. El emperador simboliza el poder, la autoridad y la estructura. Representa la capacidad de liderazgo, la estabilidad y el control sobre situaciones importantes. También puede indicar la necesidad de establecer límites y estructuras en la vida. La combinación de estas dos cartas sugiere que es momento de enfrentar los desafíos con determinación y claridad mental. En el amor, puede indicar la necesidad de establecer límites y estructuras en la relación. En el ámbito profesional, es importante mantener el control y utilizar el poder de liderazgo para superar obstáculos y alcanzar metas. La combinación del caballero de espadas y el emperador enfatiza la importancia de la determinación, el control y la claridad mental para enfrentar los desafíos tanto en el amor como en el ámbito profesional. Gracias por mirar. Gracias por ver el video.